Y mediante un comunicado, Fausto Jarrín anunció que renuncia a su cargo de asambleísta. En ese documento, Jarrín afirma que la decisión la toma para asumir nuevamente al 100%, dijo, su labor como defensor de sus compañeros. El abogado fue parte de la defensa del expresidente Rafael Correa, recordemos, en el caso Sobornos, además de Jorge Glass y de Cristian González, en procesos judiciales por casos de corrupción y terrorismo, respectivamente. Con esta carta presentada, Jarrín deja la bancada de UNES y la asambleísta suplente es Gisela Garzón.